En el rancho Los Altares Ahí nació Antón Herrera Cargaba escuadra en el cinto Valiente como una fiera La gente que lo conoce Saben que no era un cualquiera El día 20 de diciembre Fue cuando esto sucedió Allá en Ridley, California Fue donde a Cristo aceptó La fecha no se le olvida Fue el día que Juan falleció Pero Dios en su memoria Ya tenía el día señalado Ahora en Ridley, California Ejerce su pastorado Aunque vivió en el pecado Ya Cristo lo había apartado Tu Santiago Papasquiano Debe de estar orgulloso Que el pastor Antonio Herrera Sirve al Dios poderoso Cuando andaba en la aflicción En Cristo halló su reposo No me quiero despedir Sin dejar todo aclarado Que el 24 de julio Nació el pastor mencionado Ahora vive en victoria Porque Cristo va a su lado Vuela, vuela, palomita Y no dejes de volar Dile a su madre querida Que a Cristo debe aceptar Para que entre en la promesa Y con Dios pueda morar Vuela, 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 vuela